La tormenta tropical Aida provocó la noche de este miércoles 1 de septiembre inundaciones repentinas en la región de Nueva York con un saldo de al menos 14 muertos, obligando a declarar un estado de emergencia y desatando escenas de caos. Cientos de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Newark, La Guardia y JFK, mientras que las inundaciones cortaron grandes avenidas a lo largo de diferentes barrios de la ciudad, incluyendo Manhattan, el Bronx y Queens. En plena noche, la nueva gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hoshul, declaró el estado de emergencia tras importantes inundaciones en todos los condados limítrofes con la ciudad. Bill de Blasio, el alcalde saliente de la ciudad de Nueva York, comunicó en un tuit que se trataba de un acontecimiento meteorológico histórico y declaró también el estado de emergencia. Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, se trata del primer estado de emergencia por inundaciones repentinas que se declara en la historia de la megalópolis, golpeada en octubre de 2012 por el huracán Sandy. Los huracanes son un fenómeno recurrente en el sur de Estados Unidos, pero el calentamiento de la superficie del océano está haciendo que las tormentas sean más potentes, advierten los científicos. Se espera que Aida continúe este jueves hacia el norte, en dirección a Nueva Inglaterra.